Ahora, 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 a la guitarra Juanillo, Juanillo del Bartero El de Corispe Cante, Braulio Izquierdo A todos mis colegas los de Youtube A ese gitano ahí ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por primera vez Por primera vez Me he sentido Precisamente por qué ¡Vámonos! 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 Por primera vez Por primera vez Me he sentido hombre sin saber por qué Seguramente tú tienes la culpa por ser tu mujer ¡Vámonos! 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 Me lo encontré en el camino ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y nos hicimos hermanos ¡Vámonos! Y me he sentido Y me pidió que se hubiera Y ahí al lomo de mi caballo ¡Vámonos! Y en una vez ¡Vámonos! Bebiendo Bino y Papino ¡Ay! A mi hermano del camino Le puse dos o tres letras Mi novia Se llama Y tiene un firmamento solito para ella A no se soñé contigo Fue como un cuento de hadas Yo era el príncipe del cuento Y tú la reina encantada Yo te besaba tu boca Ay, tú mi pelo acariciabas Y la estrella del cielo De felicidad lloraba Y cuando yo me desperté Y vi que tú me faltabas Quise quedarme dormido Pero el sol no me dejaba Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, pelo, pelo Por la madrugada Por la madrugada Mi techo desea y es patina más Si tú me besas la boca Si tú me muerdes los labios Y me ruegas y me lloras Y tú vías un agravio Y qué culpa tengo yo si yo no puedo remediarlo Que te quiera Es imposible Porque yo en mi corazón No mando El que no tenga dinero Vaya a la playa Quien se llena y llena y llena Y en ese gran tesoro Que guarda mi corazón La plazuela La plazuela, la giranda Mi amigo y el tardón Y el tardón Y la dueña del cofre de mi corazón ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Cuando te digo te quiero! ¡Se te pone la carita colorada de dulce o menos! ¡Ole! ¡Brava! ¡Ole! ¡Me voy a casar contigo! ¡Toma! ¡Sin ponerte condición! ¡Toma! ¡Solo te pido una cosa que se llama comprensión! ¡Ole! ¡Te besos son las barandas en el puente del amor! ¡Y el vuelo de azúcar blanca! ¡Ole! ¡Vamos!